Y se acerca la Navidad, por esta razón en distintos puntos de Cuenca se instalan espacios destinados a actividades comerciales que ofertan varios productos acordes a esta fecha, por supuesto. Y Sandra Vélez está en el centro de la ciudad, nos tiene detalles sobre las alternativas que ofrecen ahí y que ustedes pueden encontrar. Buenas tardes, Sandra, y adelante con este informe. Gracias, estudios. Precisamente en la calle del Artista, una de las calles aledañas a la Catedral de Cuenca, se ven ya expuestos los trabajos de artesanos, algunos de nuestra ciudad, otros invitados de otras provincias, de otros cantones, y podemos ver una gran gama de productos básicamente artesanales. Estoy con el señor Elías Rodas, él es de Gualaseo y nos trae un producto que es muy característico de Cuenca, Las Macanas, de este textil realizado en Telar. Cuéntenos, señor Rodas, ¿siente que se ha activado ya la economía navideña? Sí, ¿cómo está? Muy buenos días. Mi nombre es Elías Rodas, vengo del cantón Gualaseo y muchas gracias a la acogida que aquí en el Parque de las Flores nos ha acogido. La verdad yo pienso que ya se ha activado la economía desde este mes, se siente el calor navideño y invitamos a todas las personas a que vengan y disfruten. Hay muchas artesanías atrás del... ¿Quiénes están aquí comercializando son los autores de estos trabajos? Sí, todos somos productores directos, venimos de todos nuestros talleres directos aquí al consumidor. Bien, muchas gracias. Entonces, amigos televidentes, una opción en la calle del Artista, en el centro de Cuenca, puede encontrar artículos artesanales de la mano de quienes los fabrican. Seguimos con ustedes, Estudios. Adelante.